la maricasa y que esa vende que la como se llama esa mierda denuncia no se que mierda denuncia la paginita esa la paginita ese puro invento cuando traemos anuncios bailes en la plaza pero porque está los permisos dados y compañeros de mover bienvenidos así que para los reinatistas tendrán que contarme la lengua pero la puta que pedo soy yo yo te amo no hay nadie que sea como tú que tenga tu estilo y me lleve a la luna no me ven aquí las cosas de ese miedo no se hacen ¡A tremenda melodía! ¡Chau! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Arojando arriba! ¡Vamos a pegar, chau! ¡Gigi! ¡Y suyo Santiago! ¡En manga! ¡Arojando bonito plomo! ¡Arojando rabiosos! ¡Bonito plomo! ¡Dios mío! ¡Dios mío!